¡Grabando! 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 ¡Cuadro! ¡Y acción! Pues muy sencillo. Si quieres ir al futuro, puedes morder por este otro. Y sin encargo. Si quieres viajar al pasado, muerdes por este otro. ¿Con quién estás hablando? ¡Perdón! ¡Corta! ¿Me voy a tomar? ¡Venga, hacemos otro del tirón, chicos! Llegó. ¿Qué supone para ti este rodaje? Bueno, pues... Supone volver a reunir con mis compañeros, con los que me gusta mucho hacer cine. Y pasarlo bien, y crear, y trabajar. ¿Qué he hecho hasta el enjeciras? Espera un momento, que me requieren para el plano. Silencio y acción. Pues muy sencillo. Si quieres viajar al futuro, solo tienes que morder por este otro. ¡Corta! ¡Venga, Ángel! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Nos! ri! Llegó, ¿qué tal resulta la cena? Pues voy a terminar de verla y ahora mismo te lo digo. Vamos, rapidísimo. Uy, perdón, que he dicho unas palabrotas. Muy bien, muy bien. El ritmo va muy bien de rodaje. ¿Pasamos para el siguiente plano? Esto es simplista pero sin pausa. Y nada, la verdad es que trabajar con este equipo es un placer. Son amigos, yo no los trato como equipo, son amigos. Y entienden muy pronto mis ideas, saben cómo planteo yo mis historias y ahí vamos trabajando muy fluidamente y contentos. Y de rodar en las actividades que hacía mucho tiempo que no hacía nada por aquí. Ajá. Ha venido gente importante, ¿no? Ha venido, pues mira, ayer tuvimos a Tony Rodríguez, a Vicente Ruido, humorista del Club de la Copa. A ver, ¿cómo estás? Sí, perdón, perdón, me requieren. ¿Estas son las cosas del directo? A ver... El que ya lo...